¡Hola y bienvenidos una vez más! a mi canal si eres nuevo pues bienvenido y si no pues también igual en la receta del día de hoy es un pollo frito pero sin harina estaba diciendo que esta es una versión del pollo frito sin harina y si los que están haciendo la dieta keto la dieta cetogénica es ideal puesto que no tiene nada de harina y es solamente naked sin una cobertura de harina bueno y pues como les estaba diciendo al principio pues si eres nuevo bienvenido gracias por darle play al vídeo y recuerden suscribirse si no se han suscrito que tengo bastantes recetas y voy a estar subiendo más recetas ok bueno vamos a comenzar con los ingredientes acá tengo un pollo no tengo el pollo completo me falta un pedazo bueno la mitad si la mitad de la pechuga está cocida pueden ver pueden ir al vídeo donde dice la sopa de pollo con verduras allí les muestro el proceso de cocimiento de pollo tenemos dos dientes de ajo un pedacito de jengibre tres naranjas agrias si no tienen naranja agria pueden usar limón pero del verde pimienta comino sal como siempre yo mi sal rosada del himalaya que se la recomiendo mucho 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 porque ya les dije que tiene muchos beneficios la sal rosada aceite el necesario un sobrecito de sazón goya este más que nada es para el color si ustedes tienen azafrán solo en polvo pues igual lo pueden usar y un poquito de paprika bueno vamos a comenzar pelando los dos dientes de ajo lo vamos a poner en un mortero y el pedacito de jengibre también y lo vamos a triturar así hasta que quede una pastica i just said that i'm going to start by peeling two cloves of garlic and a piece of ginger and we're just going to smash it down you can either chop it really fine or if you have i don't know what this thing is called but something similar to that you can just use it okay so now we created a paste ahora ya que se volvió una pasta lo vamos a reservar y vamos a lavar bien las naranjas agrias que aquí las tengo ya están bien lavaditas y las vamos le vamos a exprimir para sacar el jugo okay so now we just wash the sour oranges we're going to slice them and juice them so already juice the three sour oranges ya les saqué el jugo a las tres naranjas and at the beginning of the video i forgot to explain you to tell you the ingredients in english because i didn't know that i was going to do a two um a bilingual video so let me just go back to um to the ingredients for you guys so it is simple um two cloves of garlic um a really small piece of ginger root black pepper chicken um cumin salt um oil and this seasoning and some paprika and that's pretty much it ahora vamos a incorporar la pasta que hicimos de ajo con el jengibre a la mezcla del jugo de naranja so now we're just going to incorporate the paste that we just did um made out of garlic and ginger root which is going to um add into the um sour orange juice el pedacito de jengibre le da un sabor extra algo así como un cake al al pollo frito so the ginger just gives it a little cake to it the flavor is really good it's not that strong but just you when you buy into you will feel there's something different and it's um really juicy and really healthy to add ginger to um our meals and now we're just going to add um a packet of the seasoning y agregamos un paquetito de sazonador con azafrán recuerden que si no tienen este paquetito y tienen el azafrán en ya sea en los pelitos o en polvo lo pueden usar um remember if you don't happen to have this one then you can just pretty much just plain paprika or just um powder food yellow coloring that's it una cucharadita de paprika a teaspoon of paprika una cucharadita de comino a teaspoon of cumin un poquito de sal and um i'll say just salt to taste and some fresh ground pepper to taste to y pimienta recién molida al gusto and now we're just going to mix it all and now we're just going to mix it all y ahora lo vamos a revolver bien me gusta ser generosa con la pimienta me encanta la pimienta y lo tenemos que probar para ver si la sal está perfecto y ahora solo vamos a incorporar el pollo el pollo recuerden que ya está cocido y ahora lo vamos a revolver con las manos que es más fácil de usar que una cuchara ok ya pasó una hora ahora puse en una sartén aceite el suficiente no mucho solo un poco como una que como una tacita de aceite vegetal para poder enfriar empezar a abrir el pollo so now i'll just an hour has um the chicken has been marinated for over an hour and i was going to fry the chicken now we're doing this in here is a golden crust because the chicken is really cooked and as you can see how the chicken gets the color really crispy that's how you want it ven como este pollo que queda con un color así crusty es que así ya el pollo ya está listo y esta es la presentación final en las guardiciones esa elección de ustedes yo nada más les estoy mostrando como lo pueden servir como yo lo estoy sirviendo en este caso tenemos que el pollo si lo miran que bonito color le da y le va a dar un sabor espectacular tengo un poquito de arroz rojo con vegetales unos plátanos machos aguacate cebollita con tomate unos rábanos en flor unos pedacitos de limón y tengo lechuga en este caso yo estoy usando baston letters pero ustedes pueden usar la lechuga de su elección también lo pueden acompañar con una pasta o lo pueden acompañar con papitas fritas and this is the final result if you want to do a keto then just don't add the rice and the sweet plantains espero les haya gustado mucho este video y que hagan la receta espero les haya gustado mucho este video y que hagan la receta make this recipe and just let me know in the comments if you would like something else like for instance I don't know how if you want me to show you how to how I make the Mexican rice just let me know in the comments muchas gracias por mirar recuerden suscribirse si les gustó me regalan un like y compartir el video gracias y hasta la próxima thank you for watching and remember to subscribe and if you like it just give me a like you know just thumbs up thank you y ya 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 ya